El mejor día El mejor momento Cualquier cosa puede pasar No, mentira Le vamos a presentar ahora Una sección que estoy segura que a ustedes Les encanta Porque vamos a hablar netamente De informaciones del mundo de la farándula Que ha sucedido esta semana Que viene Y para ello Alejandro Córdoba El flaco de la farándula Está con nosotros, un aplauso Feliz año Feliz año Melis Feliz año Yoli Orlando, bueno gracias una vez más por la invitación Y así es, lomito del bueno para tertuliar Ay me encanta cuando vienes Porque nos traes informaciones de peso Que después dan de que hablar Así ahorita, ahorita antes de llegar al canal Pocanjota, Stephanie Gutiérrez Se acaba de comprometer con Jorge Silo Bueno hay boda Ay que bueno, felicidades Una relación que ella tiene varios años Sí, total Mira, ahí está, dijo que sí Total, bueno pero otra de las cosas que también les tengo Primera exclusiva del día de hoy y del año De mi parte Es que Aleska Genesis Señores Va a ser La última En ser convocada Para la casa de los famosos En Telemundo La modelo Estoy seguro que esta semana Me enteré De una fuente por allí En Telemundo Un poquito internacional Un colega venezolano Que está trabajando allá No vendas a tu fuente No, no, no Pero me dijo Sí, lo puedes decir Este, me dijo que Este, va a estar en este reality Que tiene ya Tenían ya dos años Este, bueno Tratando de invitarla Ella según no se encontraba preparada Para ingresar a este tipo de reality show Que por lo general siempre es muy fuerte Por la cantidad Duran 13 semanas Si no me equivoco En una competencia Viviendo en una casa Y bueno Ya esta semana va a ser la última Según el equipo de producción De esa De la casa De los famosos Dice que ella Es rating Que puede dar la pelea Va a estar la divasa Van a estar innumerables artistas Ya han confirmado 15 Pero el día 23 Me dijeron que ingresan Me dijeron que son 23 artistas Y ella va a ser Una de las últimas En ser anunciada Así que bueno Vamos a esperar por ahí A ver si las redes sociales Me dan la razón Y si no, bueno A mí ella me llama muchísimo La atención Porque me parece Que es un caso De cómo se logra Unos índices De popularidad O de fama Importante A base de romances Total ¿Será que la van a dejar Llevar más tumbas Para la casa De los famosos? Con tal luz Se le siga cayendo el cabello Todo está bien Ay bueno Pero bueno Por lo menos No, ya se la cortó Ya se la cortó Ahora está acabando Un nuevo look Y creo que tuvo Una presentación también De un producto Algo Una fragancia Sí, mala Se llamó Mala Yo pensé que era mala No, no la he probado Pero bueno Felicidades Es por Aleska Que bueno Va a estar en este Reality Show Y ojalá Bueno Pueda conectar Con la divasa Y tenga una buena Representación Y otra noticia Que también quiero Compartirles Y quizás no muy grata Porque tengo grandes Colegas Dentro de esos Portales web Es que el farandi Y la patilla Bajo la Santa María Bueno Le anunciaron Le anunciaron Sí, le anunciaron Ojo Bajo la Santa María Para algunos colegas Le informaron Que si se querían quedar De manera De colaboradores Podrían hacerlo Pero después de 11 años Según me interesa Una fuente Que está allí Que bueno Que le dijeron Que los números No estaban dando La cantidad Para que una página web Se pueda mantener Tienen que tener publicidad La publicidad No estaba tan activa En este caso de ellos Y siendo una página Tan conocida Bueno Si me equivoco Ojalá que no Ellos están activos A través de Instagram Pero yo entiendo Que a través de la web Están bloqueados Están un poquito En Venezuela En Venezuela Y bueno Les dijeron ya El 31 de diciembre Que iban a estar en stand by Que los que se quisiesen quedar De manera de colaboración Lo podían hacer O sea Sin recibir remuneración Oye Que noticia tan lamentable Sí Es muy lamentable Porque bueno Tengo grandes colegas allí Y sabemos que Son unos portales web Que son muy buenos Sobre todo el farandino Sí Y sobre todo Porque de verdad Nosotros como comunicadores Debemos defender el hecho De que haya muchos medios Que haya muchas fuentes de trabajo Que la gente tenga opción Para escoger Y para adaptarse A las líneas editoriales Que cada uno quiera Sí Sin embargo Antes de venirme Estuve revisando Están colocando notas de prensa Están colocando información Pero me fui Al que me dijo la información Mira Pero yo veo que están Sí Alejandro Están colocando información Pero lo que nos dijeron Fue que está en stand-by Que nos podemos Y va a bajar la calidad Porque obviamente No es lo mismo Tener un reportero Que te produce información propia Que montar unos boletines Que llegan a todas las reacciones Total Y un abrazo grande A Víctor González A Paola Hernández A Adrián Ángelo Melikio Los queremos Los apreciamos Los admiramos como profesionales Y lamento mucho Enterarme de esta información Yo estoy seguro Que bueno Son grandes colegas Que van a conseguir Es una lamentable noticia De verdad Por cierto Quería aprovechar para comentar Una información relacionada Con Rosa Angélica Pichitelli Ustedes recordarán Que en el año 2016 Representó al Estado Miranda En el Miss Venezuela Pues resulta que hace pocos días Estaba haciendo ejercicios En el gimnasio Estaba Me dicen Como brincando cajas Y este Perdió En una de esas Perdió el equilibrio Fue a colocar la mano Y se fracturó Al punto que tuvo que ser operada Incluso le colocaron clavos Y bueno Ya ahorita Se encuentra de reposo Bajo el cuidado de su mamá Pero lamentamos muchísimo Que en un entrenamiento Un ejercicio de rutina Le haya pasado una cosa Como esa O sea Amén De lo doloroso Que tuvo que haber sido Total Ay un beso para Rosa Angélica Es muy hermosa Me parece muy hermosa Bueno que se recupere pronto Y otra información Que les traigo Es que los canales Están en renovación Los escuché a ustedes Pidiendo ese deseo Quizás un nuevo estudio Para Sábado en la noche Nadie sabe Pero yo creo Uno tiene que pedir Porque no sabe Si están por darte Total Así es Pero a quien se les cumplió El deseo Es a nuevamente A Sábado Sensacional Fueron primero por portada Yo escuché Sábado Y me emocioné Pero Sábado Sensacional Entra en renovación Su estudio Pero quien se va a poner Los patines también Para alcanzar a Benevisión En específicamente A noticias Que creo que ahora Se llama así Benevisión Es el noticiero De Televen Que después de 12 años Señores Su estudio Va a ser renovado Se había hablado De dos meses Antes de diciembre Que venían Lo paralizaron Y creo que durante Este primer trimestre Del 2024 Van a empezar La remodelación Del estudio Del noticiero De Televen Me parece sumamente genial Me habían informado Que la emisión Estelar Estaba paralizada Por temas de pandemia Va a regresar Porque bueno Ya en vivo Ellos pasaban El de la meridiana Grabada En la noche Y me dijeron Que ya van a Reestructurarse muy bien Que viene la estelar Y que quizás Puedan tener un estudio También sumamente avanzado Quizás para estar En esa competencia Que tiene ya Benevisión Me encantó el estudio De noticias Benevisión Que por cierto Por allá hay unas peleitas Entre las anclas Les prometo Que los voy a averiguar Ajá Pero entre quienes No me dijeron Los nombres Supuestamente De las de las mañanas De las matutinas Que no se soportan Señores Pero Y tú ¿Cómo sabes? Es Orlando Bueno, Orlando lo sabe Si una nueva adquisición Y una veterana periodista Lo que pasa es que No me especificaron el nombre Que regresó al canal Después de haber trabajado En algunos países Me encanta Muy buena la he visto Y que bueno Alguien de la directiva De la nueva directiva Se empeñó en que regresara Al canal A Benevisión La trajeron Y aparentemente Hay un choque generacional Ahí en la emisión matutina ¿Y quién es la veterana? ¿Sabes? No, la he visto en las mañanas Pero es muy buena Yo he visto la emisión De Noticias A Benevisión En la mañana Sé que está Diana Martínez Y hay otra Supuestamente en la mañana Eso hay que echar agua bendita Ojo, no sé Dios mío No sé Y prender palitos Y prender palitos de incienso Douglas Hiller La pobreza Pero lo que dice Es muy chévere Porque también habla De que al final Coye Definitivamente Como que en los canales Nacionales Se dieron cuenta De que hay que reactivar La industria Y la manera De reactivar la industria Es Vamos a actualizar Vamos a maquillar Vamos a revisar Que tenemos Y obviamente Sábado Sensacional Súper Sábado Sensacional Es el programa Más longevo De la televisión venezolana Uno de los más longevos De América Latina Y además Ha sido un caballito De batalla De Benevisión Por cierto Y pegó en ese chisme Orlando Yoli y Melissa Que Daniel creo que repite En La Orquídea Daniel Sarkos Y bueno Según también me dijeron Que se va a radicar Un tiempo en Venezuela Que ya están buscando De donde vivir Con su esposa Sus hijos Me parece sumamente genial Un animador Que queremos muchísimo Él estaba dando Como unas señales de humo Sí, sí Como que vino A tantear el terreno Y tampoco creo que A nivel internacional Tiene nada concreto No, no Bueno Yo creo que ahorita Está como paralizado Sin embargo Bueno, nada Benevisión aceptó Su oferta Y pudiese estar En un programa Como ya se había mencionado Anteriormente De variedad Aparte que yo recuerdo Esas imágenes Mostrando a Daniel Cuando se reencontró Con su público Zuliano En La Orquídea Y aquello fue Muy bonito O sea, de verdad Emocionante Fue muy, muy emotivo Sí Y otra cosa también Se acuerda Cuando yo vine El 3 de diciembre Primera semana de diciembre Les hablé del caso De Mary Cortés Este, me comuniqué Con su equipo Para ver cómo iba el caso Resulta que Bueno, la audiencia Quedó para marzo Va muy a favor De la profesora Mary Cortés La niña se encargó La involucrada O la afectada Pon en contexto Bueno, para poner en contexto Probablemente Alguna persona Mary Cortés Exacto Mary Cortés Hizo una denuncia pública De una De una de sus Ex-alumnas Que tuvo un comportamiento Indisciplinado Dentro de su Dentro de su academia Y sus profesores En este caso Una profesora Y asistente De Mary Cortés Alejandra La regañó Por la conducta Que tenía Porque acordemos Que ahí se tiene Que tener Muchísima disciplina Y bueno Fue expuesta A una denuncia Por la fiscalía Todo su equipo De trabajo La profesora Mary Denunció públicamente Que había sido Amenazada Y que su salud Se veía integrada Inclusive Suspendió su evento De diciembre Por esa afectación Me comuniqué Con su equipo De trabajo Me dijo Que quedó La audiencia Para marzo La niña Se encargó De escribir Inclusive A mí me escribió Yo tuve que bloquearla Por redes sociales Después que salí Aquí en sábado A la noche Que te amenazó No me amenazó No me amenazó Pero como que Refutando la información Que yo estaba dando Sin embargo Bueno yo creo que Sábado en la noche Es un gran programa Que puedo buscar La versión De un representante De ella Simplemente yo estoy Repitiendo la información Que me está dando El equipo de trabajo De Mary Cortés Es menor de edad Es una menor de edad Entonces la fiscal Al parecer Recogió Recogió La de Lo de La información Las informaciones Que la señora Mary Estaba recibiendo A diferentes amigos Que la estaban Apoyando del medio Y resulta que Bueno nada La audiencia Quedó para marzo Sí Y bueno Tenemos información Ah sí Tenemos información Muy fresca Porque esta semana Se realizó El casting De chica polar De chicas del oso De chicas del oso Pero que Perdón Tranquila No pasa nada Es la costumbre Perfecto Bueno que Modelaron O estuvieron presentes Muchísimas Exmises La eterna Mijaragua Yo la llamo así Jessica Laimo Dos veces Mijaragua Estuvo por allí En ese casting Y también estuvo María Rosa Se acuerdan Una chica De La Guaira Para no nombrar De otro concurso Que era En el año de Amanda Una morenaza Que quedó en las finalistas En las cinco finalistas También estuvo por allí Me dijeron que estuvo Muy buena Que es preciosísima Sin embargo De muy buenas fuentes Me dijeron Que la que está Apunteando Para quedar como chica Del oso Es Katherine Martínez Ah claro De Televen La animadora De vitrina De Televen Y al parecer Una de las Coleman También regresa A este staff Pero me dijeron Que más estaba Stephanie No porque Kika Ya forma parte del elenco Exacto Perdón Que no me acuerdo Muy bien el nombre Pero sé que me dijeron Regresaría Stephanie Que ya hace algunos años También Pero me dijeron Que la que más Está segura Y me parece Sumamente hermosísima Yo la vi en persona Y está bellísima Además ha desfilado En Fashion Week En Miami Y me dijeron Que es una de las Que más gustó Y pudiese ser La nueva chica del oso Katherine Martínez La animadora De vitrina Y tenemos boda Por allí Está preparándose La boda De Alejandra Conde También Mijaragua Ella Bueno yo dije En mi cuenta de Instagram Hace un tiempo Que ya Venía una boda Y bueno Está preparando el bodorrio Que va a ser Un fiestón Con quien se casan El chico No es de los medios Es un empresario Miguel Algo Miguel Sí No recuerdo el apellido Ella tenía mucho tiempo Pero vi como El logo que hicieron Para la invitación Un cruce ahí De los nombres Y tal Que me pareció interesante Pero llegan Pero llegan como Año y medio Preparando esta boda Y va a ser el bodorrio Me dijeron Mañana es la coronación Del rey de Dinamarca Y esto va a más o menos A la tarde No y posiblemente Sea vestida por Douglas Tapia Que bueno Fue el que la vistió Para el Miss Mundo Y para el Miss Venezuela Y perdón que lo nombre Y de esa forma Pero también me dijeron Que van a haber Personalidades cantando Y que eso Van a tirar la casa Por la ventana Porque wow Es la mega boda Bueno Alejandro Muchísimas gracias El Flaco de la Farándula Gracias a ustedes ¿Dónde te siguen? Hablaste de tu cuenta Pero compártela Perfecto Me pueden seguir A través de mi cuenta En Instagram Solo tengo Instagram Señor Arroba Flaco de la Farándula Si arroba Flaco de la Farándula Para que usted esté enterado De todo eso Esos chismesitos Bueno Ya dijimos tu cuenta Ahora tienes que venir Cada vez que te invitemos Claro que sí Alejandro Córdoba El Flaco de la Farándula Aquí es Ahora en la noche Nosotros tenemos que despedir Este primer programa Del 2024 No nos imagina la emoción Que sentimos De volver a conectar Con ustedes A través de esta señal La señal de Globovisión Como cada fin de semana 15 días Era demasiado tiempo Alejados Ya los extrañábamos Estoy segura Que hablo en nombre De Orlando y de Jolly también ¿Y Pris dónde está? Sí Bueno Viajando por el mundo Dándose mala vida Como siempre Total Lo que quería decirles Es que el Instagram De esa noche Está incendiado Todo el mundo está Colocando en el tapete Los nombres De quienes pudieran estar Protagonizando Ese triángulo amoroso Del que hablaste En el bloque 1 Sigan escribiendo No, bueno No emitas ninguna palabra No, no Yo le pongo like A otros comentarios Señores Chao, chao Que te acabo excelente Domingo Estoy feliz 2024 Repleto de salud Y que todos los lindos Lo abracen O les abracen Ay Dios mío Ya estoy Ya estoy complicada Porque saben que son las 12 de la medianoche Y no has tomado mucho café No, no me trajeron casi café Se me acabó Por favor Nay Necesitamos hacer una publicidad de café Aquí en este programa El himno El himno El himno Por favor Bueno, lo dejamos con nuestro querido himno nacional Ya volvemos Ah no, ya volvemos No, chao La semana que viene ya volvemos Chao 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 Chao